Yo creo que cada día que uno se levanta, cada entrenamiento, cada partido, debe lucharlo al máximo. Yo creo que cuando tú te entrenas fuerte, de la mejor manera, sin dañar a un compañero, sin golpear, yo creo que te estás trabajando para decidirte tú mismo. Entonces, nosotros hoy en día estamos viviendo eso. De que debemos decidirnos dentro y fuera de la cancha. Ponemos en práctica lo que es la alegría fuera de la cancha, dentro de la cancha, la paz en el grupo. Yo creo que toda esa cosa va a llevar al grupo a que empiece de nuevo de cero, como tuvimos el año pasado. Y nada, yo creo que todas esas cosas del entrenamiento, todo ese entorno que se vive, lo debemos reflejar fuera y dentro de la cancha. Entonces, yo creo que a lo que vio tu compañero y a lo que te respondo a vos, yo creo que nosotros debemos entrenarnos así y jugar así. Yo creo que cuando tú juegas así y te entrenas así, le pasas por encima a todo el rival. Entonces, yo creo que para eso estamos trabajando. Yo creo que si te pones a ver, en todos los equipos siempre hay calenturas, siempre hay momentos de disputar una pelota fuerte. No tengo porque la verdad, yo creo que ya pasé esa página. Yo creo que lo más importante es que todo el grupo tenga armonía, que todo el grupo hable para el mismo lugar.